Yo la vi de manera diferente, si he cambiado te lo juro que es por ti De un borracho, de un mujer, de un desmadre, pero ante tus ojos tiernos me perdí Tú lo sabes, soy un hombre diferente, si he cambiado te lo juro que es por ti De un borracho, de un mujer, de un desmadre, pero ante tus ojos tiernos me perdí Se perdí la línea